¿Cómo señala que va a ser lo posible porque no llegue usted a alguien muchísimo? Bueno, ya hizo lo mismo en el 2006. Él fue uno de los orquestadores del fraude electoral. Y causaron mucho daño porque impusieron al calderón. ¡Obrador! ¡Obrador! Tomaron la presidencia en los últimos 10 años a los que ha apoyado Fox, a Calderón y a Peña Nieto. Le debemos que hayan perdido la vida miles de mexicanos. Han habido en los últimos 10 años un millón de víctimas de la violencia. Por culpa de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Entonces, yo considero que es un timbre de orgullo enfrentar a la mafia del poder. A gente como Fox, como Calderón, como Peña Nieto. Y desde luego al jefe de ellos, a Carlos Salinas de Gortari. Y estoy preparado para enfrentarlos. Y les vamos a ganar. El instituto de acceso a la información es una farsa. Se creó ese instituto y le cuesta al pueblo de México mil millones de pesos al año. Y se hacen de la vista gorda. Resulta que nunca han hecho ninguna denuncia de corrupción. Entonces, eso es una vacilada. Puesto y se está recortando el gasto. Para salud, para educación. Bueno, ¿qué tienen que hacer ya? Vender toda esa flotilla de aviones, helicópteros. Del gobierno. Ahí, así. Se obtendrían unos 30 mil millones de pesos. Y desde luego, bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos. Los 600 mil pesos mensuales que ganan los ministros de la Corte. Los 500 mil pesos mensuales para senadores. 400 mil pesos mensuales para diputados. 400 mil pesos mensuales para los del Instituto de la Transparencia. Ahora crearon ya otro instituto de combate a la corrupción. Anticorrupción. Lo mismo. Sueldos elevadísimos. Pura simulación. Pura simulación. Pura simulación. Pura simulación. Pura simulación.